¡Mira, Sejón! ¿Qué pasó acá? Eso se entiende distinto, ¿sabes? Acá ya se puede malinterpretar eso. ¡Estoy picoteando! ¡Eh, me estás quemando la casa, hijo de tu puta madre! Burbujeo de daba. ¡Hola! ¡Mi vidrio! ¡Me chingaste mi vidrio o no? ¿Y por qué dejaron de hablarse? Le rompió un vidrio de la casa en Minecraft. Agarra este tronco, ¿tú, Sejón? Agarra este tronco. ¡A ver! Agárrame el tronco. Eso te va a servir para cultivar cacao, amigo. ¡Caca! ¿Ya regresó el Javier? No, se fue el Javier, ¿verdad? Sí, como así. ¡Cimón, ya se fue! ¡¿Cuántos zombies?! Soluz, te pedí que me dejaras, como era la cuenta esta de Steam, como era, préstamo táctico o algo de eso. Sí. ¡No mames, Soluz! Y me dijiste sí, luego a las 4 de la mañana de aquí y yo hasta ahora estoy... ¡Soluz! ¿Estás súper dormido? ¡Se está quemando mi perra, casa, el puñero! ¡No, me la vas a arreglar, hijo de tu puta madre! ¡Es neta, güey! ¡Me la vas a pinches arreglar, güey! ¡Ay, me la vas a arreglar, güey! ¡Ay, me la vas a arreglar! ¡Que llamen a los bomberos! ¡Ay, me la vas a arreglar, güey! ¡Espera que le va a echar otro cubo de lava, a ver! ¡Sí, sí, exacto! ¡Supa arriba de todo y tiene lavas, pues! ¡Nooo, ya se quemó toda, cabrón! ¡Pero haga cajas de piedra, joder! ¡Esto es de verdad! ¡Esto es no! ¡Semea el Soluz, se mea, se mea! ¡Entonces ya baneamos a Soluz, que por griffin! ¡Ay, cómo se fue, güey! ¡No puedo sufrir! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, amigo! ¡Ilegalísimo lo que está haciendo el Soluz, eh! ¡El Soluz está quitando el fuego, joder! ¡No lo está pidiendo con fuego! ¡Pero ya lo quemó! ¡Me quemó toda, cabrón! ¡Toda, güey! ¡No es lo que pasaba por ahí, güey! ¡Solo está intentando apagar las llamas con lava! ¡No mames, el techo, los putos ángulos, güey! ¡Es un peso, cabrón! ¡Me duele el abdomen! ¡Me quemó toda la casa, güey! ¡Ahora es un puto río! ¡Quiero ir, yo quiero ir! ¡Aguántenme, yo voy, yo voy! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Es parado, ya sabe! ¡Casa de piedra, no se quema! ¡Ya me lo he asustado, güey! ¡Ya, creo que ya! ¡No, el techo todavía se está quemando, güey! ¡Ahí voy! ¡Ven, chica de la madre! ¡Mi techo, güey! ¡El techo, güey! ¡Joey! ¡No, la madre! ¡No, la madre! ¡No, la madre! ¡Ay, voy amigo! ¡Ja, ja! ¡Ya!